¿Qué te pareció este Canis? Totalmente histórico en tantos sentidos. Si nos remontamos a nuestra época de estudiantes que coincidimos en la católica, en estudios generales letras, todavía no teníamos claro que íbamos a estudiar o recaer en la publicidad. El Canis era un concepto casi quimérico, hace unos 30 años. Sí, bueno, estaba completamente lejos de nuestra órbita, no solo de nuestro alcance, sino yo particularmente lo veía como algo imposible. Y cuando me metí en la publicidad, yo me acuerdo que mi gran formación como publicista vino de ver un VHS del Canis 84, me parece que era 85. Era como demasiado mítico. Es como, nada, pues, o sea, ver una película de Hollywood y pensar que, o sea, no se te ocurría pensar que un día estarías trabajando en el crew de un director como Scorsese o una cosa así. Y mira a dónde hemos llegado, ¿no? Lo interesante es que la manera como nos hemos aproximado en lo personal, tú como yo has ido por afuera, ¿no? Has ido periféricamente. Has ido interesante, ¿no? O sea, particularmente yo mi primer león me lo gané en Colombia, y el segundo también, y el tercero en México, tú ganaste en España. O sea, empezamos a llegar de maneras un poco distintas a esta quimera, pero lo interesante es que vinimos al Perú y nos pusimos el objetivo de que el país esté ahí, y mira lo que hemos logrado. Eso es verdad, porque yo creo que esa aproximación se da en la medida en que no existía, en el fondo, esta asociación de publicidad con creatividad, sobre todo no existía la asociación de publicidad como un oficio o una actividad, digamos, esto válida. No estaba, digamos, en el horizonte de los jóvenes poder estudiar publicidad, ¿no? Y de alguna manera esto es verdad, o sea, son estos estímulos que recibimos de afuera los que nos van involucrando en la interpretación de la publicidad como un campo fértil también para expresar estos estímulos artísticos, creatividad, cultura, interpretación del país, etc. Y todo eso en mi caso, bueno, se dio a través de mi experiencia en Brasil y claro, lo que tú dices es cierto, porque me acuerdo de que los reels de Cannes además se recibían después de tres meses de los festivales, ¿no? Mientras que acá hoy día incluso hay hasta avant-premiers de spots que puedes hoy día ver por la web, ¿no? Entonces hacía todo esto una experiencia mítica, una experiencia mitológica, esto, de... deseada, degustada, ¿no? Y si vemos de esta fecha a la de hoy, recuerdo míticamente que mi sensación de que Perú estaba realmente kilométricamente lejos, ¿no? De la posibilidad de jugar en estas ligas, pero también recuerdo míticamente que de alguna manera creo que como tú nos propusimos esto, algún día justamente poder esto, ser parte de una... de un movimiento o de una corriente, digamos, de la policía peruana que justamente, no sé, ¿no? Si yo quiera o desee jugar en esas ligas, ¿no? Claro. Algo que me pareció bien interesante cuando me puse, o sea, como tú sabes bien, yo no trabajé muchísimo en este caso, no trabajé 24 años, ¿no? Y ahora que soy parte de la publicidad peruana, ya por derecho propio, porque regresé a trabajar acá, me pongo a analizar un poco la performance del Perú en Cannes y veo el crecimiento año tras año. Es muy interesante que las mejores piezas que el Perú ha ganado, si no prácticamente todas, pero bueno, de pronto un inmenso porcentaje, un 90%, 80%, son piezas que son famosas en el país, que son cosas que se crean para clientes reales, para resolver problemas reales, donde esta barrera entre la creatividad y la efectividad desaparece. O sea, desde... Hablemos del primer León de Oro del Perú, de Ponle Corazón, de Circus, era un comercial... De Circus no, en esa época era Le Guinness, ¿no? Era un comercial que todos lo veían, que era un comercial precioso, que todo el mundo conocía, un comercial que llegó al corazón de la sociedad. Y después... Y antes de eso, perdóname, está el spot de Ace, ¿no? El spot de Ace, Procter & Gamble, ¿no? El spot de Ace, una marca que, digamos, está fuera de cualquier sospecha respecto a su adherencia a los premios o a ser creatividad por la creatividad, ¿no? Un spot destinado a anunciar una presentación con un porcentaje mayor de producto y hecho por Leo Burnett, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es algo que es verdad, es un dato significativo, ¿no? Que hay que relevar, que es una constante, ¿no? Claro. Y que se mantiene durante el tiempo, ¿no? Así es. O sea, a mí lo que me llena de orgullo, de verdad, es que... ¿Qué ha sido Premio Ancanes? O sea, marca Perú, ¿quién puede negar el impacto que ha tenido en el marketing peruano la campaña de marca Perú? El panel del agua potable de UTEC, que es un caso a nivel mundial que hoy está como estudiado en Harvard, en la Facultad de Marketing, como un caso de construcción de marca. Todo aquel que se ha ido a la playa lo ve, ¿no? Así es, sí. O sea, cualquiera puede pasar y todo. En lo más real que hay, pues está ahí tomando un paso de agua, ¿no? El primer león bebible. Pero, y viendo a estas cosas que recientemente nuestras colegas han hecho, el comercial precioso como el de Promart, que dio que hablar, que la gente lo ve, que está construyendo una marca que ha empezado, el Happy... ¿Cuánto pasó para DNI Feliz? El DNI Feliz es algo que, bueno, o sea, es una idea metida en el tejido social. Es decir, creo que el Perú, a diferencia de algunos otros países que de verdad han hecho una fama creativa, pero con casos que no han además aportado a que los clientes crean más en la creatividad, el Perú se caracteriza por otra cosa. Yo siento que es un país un poco más maduro. De pronto, nuestro número de premios no es tan grande, pero mira la calidad de los premios, ¿no? Hay muchos oros, hay Grand Prix, hay platas, hay abroces dificilísimos de conseguir en categorías como televisión, como móvil, lo de Movistar. Entonces, finalmente, uno dice, pues, hay algo que pasa en el publicitario peruano que tiene más raíces y más foco en hacer las cosas seriamente con clientes reales que invierten, porque creo que al final aquí no estamos tanto en el viaje del ego y por lo menos pienso que, yo hablo por mí, pero por ti que somos amigos y te conozco hace 30 años, pero también por otros colegas a los cuales se han venido a conocer más recientemente. Cuando se trata, todos tenemos nuestro ego y nuestra competencia, pero cuando se trata de mirar el objetivo global de que el Perú juegue un poco más alto cada año, yo veo que todo cae a una voluntad muy honesta de los publicistas peruanos por empujar a nuestro país más allá, porque al final nos conviene a todos, creo que al final un sueño que todos tenemos es que el Perú se ha reconocido como un hub de creatividad, un país que exporte creatividad, que exporte valor conceptual, valor de pensamiento a los clientes y que pueda comprarse en otros países. Es una industria de exportación, como lo podría ser la astronomía u otras. O sea, ¿por qué no pensar que la publicidad peruana puede ser una industria de exportación? Bueno, absolutamente. Yo creo que el valor que deberíamos nosotros asignar en esta insurgencia de Perú en Canes tiene mucho que ver con pensar a la publicidad como una actividad que puede contribuir al valor agregado al país, a darle proyección en el mundo. Así como lo consideran los chefs de manera unida y teniendo un claro norte que era poner en cada mesa del mundo un plato peruano y es algo, digamos, a lo que claramente Gastón está apuntando. ¿Por qué no, digamos, esto igual, trasladar un poco a la creatividad peruana en la industria de las comunicaciones y del marketing esta idea, ¿no es cierto?, de que podemos y debemos conquistar el mundo, ¿no?, en base a ideas, en base a buen trabajo, en base a hacer esto, cosas revolucionarias para las marcas. Y de verdad, si hace 30 años me hubieran dicho de que esto iba a pasar, yo simplemente me hubiera reído, me hubiera creído. Hoy día yo puedo creer cualquier cosa, porque después de 14 leones conquistados en muy buena elite, me consta por todas las agencias que han ganado, yo creo que de verdad debemos primero esto, sentirnos orgullosos, sentirnos todos esto, digamos, encantados de tener, digamos, esto, o estar a puertas de algo que puede seguir creciendo y para lo cual, como tú dices, o sea, es infundamental ir en bloque, es fundamental esto, seguir construyendo y creo que también en ese sentido hay una labor pendiente que hacer, que es que los anunciantes, los clientes acojan y entiendan, digamos, esto, cuál es el verdadero valor de ser premiado en publicidad, ¿no? Entendido, no como obviamente una actividad del ego, una actividad endogámica, sino hoy día es el reconocimiento a buenas prácticas, el reconocimiento a querer ir más allá, no por acaso, digamos, en Cannes se premian marcas hoy día como anunciante del año McDonald's, Coca-Cola, ¿no? Incluso, pues, Lever, ¿no? Entonces, es una, digamos, gran oportunidad para que, de alguna manera, el Perú también tome una acción decidida a favor de la innovación, a favor de la creatividad y yo creo que, si bien es cierto, hoy día no podemos hacer un cohete para la luna, pero está a nuestro alcance, digamos, hacer grandes cosas en la hoja en blanco para nuestras marcas. Sin duda. Yo pienso que si en algo podemos decir los peruanos que somos de clase mundial o de primer mundo es en publicidad hoy en día, después de esto. O sea, de pronto hay muchas cosas en las que es más el deseo que la verdadera capacidad, pero en este campo concreto yo creo que estamos jugando las grandes ligas, no es que jugaremos las grandes ligas, las estamos jugando, llevamos años jugando ahí y performando mejor cada vez. Simplemente, o sea, clientes como Coca-Cola, como Movistar, como clientes grandes que han creído en esto y han aprobado estas campañas, creo que son un ejemplo para que otras corporaciones, otros clientes digan, ok, yo también quiero probar lo que significa dar ese paso extra que es la publicidad hecha en el día a día, que todos la sabemos hacer y todos la hacemos bien y si le pones esa capa adicional de talento, ¿qué es lo que se puede conseguir? Porque en la creatividad está la verdadera, digamos, el verdadero avance de cualquier tipo de profesión, o sea, tú puedes ser conservador o puedes ser innovador, y no es que una cosa está mal o la otra esté bien, es que conservar significa conservador viene conservar, conserva lo que está, innovador es cuando necesitas avanzar un poco más allá, lo que hay que ver es en el marketing peruano y por ende en la economía peruana en la industria necesitamos ser conservadores o será que efectivamente la innovación es lo que necesita un país con menos recursos que otros países del mundo para posicionarse de una manera diferente y en la industria de la publicidad está, creo, el grupo de cerebros que más está pensando en innovación desde diferentes empresas todo el tiempo, nosotros veo que nos ponemos tales metas, tales retos a nosotros mismos para innovar y muchas veces el Festival de Cannes es como ese aliciente, es esa meta, pero no es solamente eso, pues es también el EFI, donde particularmente, bueno, tú has sido un gran ganador en el EFI, has ganado el Gran EFI, agencias importantes del Perú la han ganado, pero nosotros en el caso particular este año hemos estado empatados en premios con la agencia personalmente en los unos años más premiadas, eso significa que, o sea, buscamos la innovación y eso nos da un resultado en la comprobación de la efectividad, entonces, la innovación no es una apuesta o al vacío o un riesgo, es una necesidad para que tu negocio se proyecte más allá de donde está, por eso yo no veo una verdadera dicotomía entre ser efectivo y ser innovador o ser efectivo y ser creativo. Bueno, es una verdadera, una dicotomía explotada por aquellas agencias que en el fondo no ganan premios o no están en el candelero de la creatividad hace tiempo, ¿no? Y en realidad creo que es una discusión superada porque está clarísimo de que trabajar en publicidad significa atender a las dos necesidades, ¿no? Y ser esto efectivo es algo que hay que hacer, digamos, hay que hacerlo por default, ¿no? Claro, una agencia que le aporta, digamos, esto, magia y un sentido, digamos, esto de conexión a lo que hacemos y eso lo puede dar justamente la creatividad, ¿no? Porque de otra manera también esto no se trata simplemente de ser divulgativos y noticiosos, ¿no? Es una labor, digamos, que es para el periodismo, pero aquello para lo cual nos pagan y lo que es la esencia de nuestra industria son las ideas, ¿no? Y si no fuera así no sé para qué estamos en esto, ¿no? Yo creo que hoy día todas las agencias entienden esto y es por eso que incluso aquellas que digamos esto levantan las banderas de la efectividad está clarísimo que también quieren participar en Canes y por eso envían a sus propios directores creativos y a sus creativos y además una gran cantidad de inscripciones, ¿no? ¿Por qué? Porque está clarísimo de que si no tampoco podrían ser incluso hasta más efectivas. Para mí la creatividad es como un factor multiplicador de la efectividad, ¿no? Es un factor exponencial, digamos, difícil de evaluar pero que sin duda hace su labor, ¿no? Y hay ejemplos enormemente obvios hoy día en el mundo de la publicidad de agencias que ensamblan, digamos, las dos necesidades de manera espectacular, ¿no? como por ejemplo la agencia BBH en Londres que ha montado una red pequeña a través del mundo se caracteriza pues porque realmente toda su creatividad te da unos resultados fantásticos, resultados admirables, ideas admirables. está Droga Five de David Droga, un esto hoy día tal vez el gurú más esto digamos esto mencionado, ¿no? De lo que corresponde a una verdadera agencia holística, ¿no? él no podemos encontrar seguramente ninguna ningún trabajo suyo donde no esté muy prístino el tema de la efectividad y la creatividad. Entonces yo creo que no se trata de decir hay agencias efectivas y agencias que ganan premios, yo creo que uno tiene que hacer un muy buen trabajo, tiene que tener mucha autenticidad, ser muy valiente, siempre ir y buscar superar los límites, los límites incluso personales de uno, ¿no? Y eso naturalmente puede decantar en un gran trabajo que a su vez y naturalmente puede decantar en un premio. Yo creo que esa es la idea que inspira a la enorme mayoría de trabajos peruanos que hemos visto y a diferencia de otras realidades de otros mercados y aquí están involucrados clientes del peso, en mi caso yo puedo hablar de por ejemplo un colgate, un colgate con una idea pero con un spot que ha ganado en Cannes Health y ha ganado en Film que hoy día está siendo difundido en mercados como Colombia, como Estados Unidos, como Brasil. Una idea que la hicimos aquí en Perú, ¿no? Aprobada y plenamente dentro del frame de la marca por colgate. Lo mismo te puedo decir de Movistar, un cliente que obviamente con el cual tú no vas a ser simplemente creativa por la creatividad, un cliente de aguas profundas, un cliente complicado, difícil, pero que a la vez esto entiende que hay que apostarle a la innovación y con el cual hicimos esta acción de conectados con el Perú que estuvo en las manos de todo el Perú, literalmente. Entonces, como bien dices, es un dato interesante que yo creo que se está celebrando más allá de los 14 premios, la madurez, la seriedad, digamos, con que algunos queremos encarar esta actividad. De acuerdo, bueno, pues nada, casi no felicitar a la excelente participación del país y bueno, nada, esto está empezando, creo que las bases están puestas para sacudirnos de cualquier complejo de inferioridad y también de cualquier complejo de superioridad. Esto solo se logra trabajando, trabajando duro y nada, empieza un nuevo año y esperemos que el Perú crezca y crezca y no deje de crecer en el tamaño del pensamiento, no solamente en el tamaño de la economía, porque una...